Hola, yo soy Daya, líder de la tribu galáctica, y hoy les tengo una muy buena noticia, pero antes de contarles, un anuncio rapidito. ¿A quién no te atreves? ¿Darrieto? Dale, lo que no te vete. Ah, ya no se va a meter en nada. Dale, dale. Ay, mira, si se metió. Ay, qué loca. Se atrevió. Mira, mira, se metió, se metió. Fuuu, que apesta, pego de viejito. Somos pantallas de fantasmitas. Cómbrame la tribu galáctica boutique en la descripción. Apoya a la tribu galáctica y a su maratón de Halloween. ¡Halloween! Bueno, se supone que era una sorpresa, pero ya los fantasmitas me chotearon. Pero sí, esa era el anuncio que les quería dar, y es que en celebración del mes de Halloween, todo este octubre, estaré colocando videos todos los lunes, miércoles y viernes. Los temas serán exclusivamente tenebrosos para incrementar las vibras. Spooky, scary, skeleton. Y lo más que me tiene súper emocionada de este maratón de Halloween, es que el día de Halloween, el 31 de octubre, les tengo una súper mega especial de... No les digas, deja que sea sorpresa, si se suscriben, no se lo perderán. Tienen un buen punto. Pero, como quieran, les voy a decir, para el día de Halloween, hay un video bien largo con... ¿Qué les dices la sorpresa? ¡Te embrujaremos por siempre! Ok, ok, no les digo, lo dejo como sorpresa. Y el 31 de octubre, el día de Halloween, les tengo una sorpresa. Así que suscríbete si aún no lo has hecho, para que no te pierdas el maratón de Halloween de la tribu galáctica. ¡Va a estar súper spoopy! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!